Música Turismo en Potencia continúa el recorrido por el encantador municipio Francisco de Miranda del Estado Táchira. En esta ocasión conoceremos más sobre sus bellezas naturales, el confort y la diversidad de sus lugares de alojamiento, su exquisita gastronomía y sus atractivas tradiciones. Turismo, para vivir y contar. Música Iniciemos con un rico desayuno y los típicos pastelitos andinos, el lugar céntrico frente a la Plaza Bolívar. Amigos, y a la hora de desayunar una excelente opción aquí en San José de Bolívar, sin duda alguna, son los pasteles de la familia Carrero. Me encuentro con el propietario, el señor Ali Carrero, quien es el propietario del establecimiento donde estamos, Sabor Andino. Bienvenida, señor Ali de Turismo en Potencia. Bueno, cuénteme, ¿qué variedad ofrecen en cuanto a pasteles, sabores? Los sabores, jamón y queso, bocadillo con queso, arroz con carne y queso solo, que es lo que se prepara por ahorita. ¿Hace cuánto tiempo tiene funcionando Sabor Andino? Más o menos alrededor de unos cuatro años, cuatro o cinco años. Los otros sabores, pues en Semana Santa, que se preparan de trucha y pescado. Bueno, aquí agarran desde el cordero para acá, suben al zumbador, se desvían aquí en Ikea y por supuesto luego llegan aquí a San José de Bolívar. En la esquina de la plaza lo van a conseguir. En la plaza estamos diagonal a Bolívar FM y preguntan aquí por Ali o Yamile o por Sabor Andino que aquí le dan la información. Daremos un nuevo recorrido por tres posadas turísticas, cada una con un estilo y ambiente acogedor. Porque si algo identifica a San José de Bolívar es su diversidad de cómodos lugares de alojamiento. Bueno, nos han hablado maravillas de estas posadas que es tan bella como cualquier otra de San José de Bolívar. Hay mucha tela por cortar en este pueblo. Cuénteme algo, ¿hace cuánto labora y hace cuánto le presta el servicio al visitante y al adyacente en San José de Bolívar? Bueno, nosotros tenemos ya prácticamente diez años de estar laburando aquí en estas posadas. Diez años ya atendiendo al público. Sirviendo a toda persona que venga a visitar. Sí, señora. Diez años, gran parte de la vida sería entonces. Entonces, ¿qué servicios ofrece para aquellas personas que quieran venir a San José de Bolívar a visitar y que digan, sí, nos queremos hospedar en la posada de Doña Eugenia? ¿Efigenia? Efigenia. Posada Doña Efigenia. Bueno, ahorita nosotros estamos prestando solo servicios de habitaciones. Hospedaje. Hospedaje nada más, sí. Tenemos habitaciones con baño privado, agua caliente, televisión por cable, estacionamiento. Siempre estamos en la cocina para el cliente que quiera cocinar. Hago su gusto. Sí. Entonces, ya saben, amigos, Turismo en Potencia les hace la invitación para que vengan a San José de Bolívar. Y por supuesto, no se vayan sin visitar a la señora Virginia Quintero y disfruten de una noche, una estadía maravillosa en sus instalaciones. Muchísimas gracias, señora Virginia. De la amplitud que nos ofrece Ilfigenia, nos vamos donde un grato amigo, el señor Luis Rojas. Amigos, y continuando con nuestro recorrido por el municipio Francisco de Miranda, vinimos aquí a la Posada Luma. Algo que me llama la atención en estos momentos es el nombre de Posada Luma. Por esto me encuentro con el señor Luis Rojas, mejor conocido como El Piojo. Señor Luis, bienvenido a Turismo en Potencia. Gracias, gracias a ustedes y, bueno, bienvenido a ustedes a este hermoso pueblo de San José de Bolívar. Cuénteme algo aquí, antes de entrar en materia con lo que es el servicio que usted ofrece en la Posada. ¿Por qué se llama Posada Luma si usted le dice en El Piojo y se llama Luis? No, Luma viene de mi nombre, Luis Luis y Mauricio Luma. Ah, Luis Mauricio. Sí, Luis Mauricio. Entonces, tenemos una miniatica en su momento que se llama Luma, se le dio ese nombre. Entonces, el Emporio Luma pertenece al señor Luis Rojas. Exactamente, ella tiene su logotipo y, bueno, todo lo que identifica es el nombre Luma. ¿Dónde está ubicada la Posada Luma aquí en San José de Bolívar para las personas que nos ven en toda Venezuela? Bueno, estamos ubicados prácticamente en todo el centro del pueblo, entre la calle 3, entre carreras 4 y 5, a 20 metros de la Plaza Bolívar. Muy bien, o sea, no hay pérdida para llegar. No, no estoy pérdida. ¿Cuántas habitaciones tiene la Posada Luma y cuál es el servicio que ofrece completo a toda la población? Bueno, la Posada Luma tiene dos pisos. La parte baja, lo que dice la Posada 1, la parte baja tiene para vergar 10 personas, cuenta con cocina, nevera, todos los accesorios y se alquila por temporada para grupos familiares o individualmente por habitación. Ok. La parte alta también consta de 5 habitaciones y tiene también su cocina, se verga a personas individualmente por habitación o en grupos familiares. De todos los atractivos turísticos que tiene San José de Bolívar o el municipio de Francisco de Miranda, ¿cuál es el que a usted más le gusta? Que usted diga, cuando quiero pensar o cuando quiero relajarme, ¿para dónde voy? Para cualquiera de las cascadas. Contamos con cuatro cascadas que son las más fáciles de librarse, de más cascadas. ¿Cuáles son? La parte alta que es la de los panfiles, la cascada de Calicuena y la bocamallera que está bien cerca de la carretera, que es por la vía de San Rafael, hay dos cascadas pequeñas. Son las cuatro, bueno, contamos muchas más, pero las otras ya equivalen a una hora de caminata para llegar a allá. O sea, para hacer turismo de aventura. De aventura, igual que la laguna, en Parma, en la Semaronera. Bueno, señor Luis, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, mi amor. Éxitos. Bienvenida a este hermoso pueblo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y ahora tomamos la vía de San José hacia la aldea Mesa de San Antonio, rumbo al balneario Las Mesitas, pero antes paramos en otra vistosa posada. Y en medio de las imponentes montañas del municipio Francisco de Miranda se encuentra la aldea Mesa de San Antonio, un lugar por supuesto con el clima característico de la región y donde se encuentra la posada La Morita. Aquí ustedes consiguen un estilo campestre y eso sí, muy hogareño por supuesto, con este frío característico, excelentes habitaciones, excelente atención y algo aquí, un secreto entre nosotros, excelente precio. Pero voy a dejar que sea Ángela que les cuente más a profundidad los detalles de la posada La Morita. Y bien amigos, yo me encuentro con la señora Francis Vivas, quien es la encargada de la posada turística La Morita. Bueno, aquí esto se atiende de lo mejor posible. Hay cuatro habitaciones disponibles, con sus baños, está la cocina, hay jugón de estufas, hay todo exteriores, todo para hacer asado, sí. De Las Moritas nos dirigimos al famoso balneario Las Mesitas, donde su atractivo tobogán atrae cientos de turistas cada fin de semana. La Moritas nos dirigimos al famoso balneario Las Mesitas, donde su atractivo tobogán atrae cientos de turistas. Una de las especialidades gastronómicas de estas latitudes son las truchas, en sus diferentes preparaciones. Toda una variedad para todos los gustos. Amigos, hoy continuamos nuestro recorrido por el municipio Francisco de Miranda. En esta oportunidad nos vinimos mucho más arriba, ¿no es así, Erick? En los páramos andinos. En los páramos andinos, aquí me acompaña mi amigo Erick Sánchez y Stephanie Sánchez también. Ellos son hermanos, ¿son hermanos ustedes? Sobrina. Sobrina de Erick. Ellos son los dueños de Pesque y Coma. Cuéntanos un poco sobre cómo se da la idea de hacer esto en ustedes. La experiencia de aquí en los Andes, todo el tiempo la gente se lo veía pescando en las quebradas, naturalmente. Y lo llevamos turísticamente para que toda la gente que visite nuestro pueblo, todo el Táchira, lo pueda conocer y pueda aprender y saber cómo pescar. ¿Y la afluencia de la gente cuando llega para acá? Muy buena, todos los fines de semana aquí trabajamos sábado y domingo. ¿Solamente abren sábado y domingo? Sábado y domingo y todo lo que sea feria. Ok. Carnavales, diciembre. El horario, el horario de apertura. El horario es de las nueve de la mañana hasta que el cuerpo aguante. Ok, bueno, ya saben amigos, no hay pérdidas. Si quieren vivir una experiencia distinta, se vienen para acá, para Las Coloradas. Para Las Coloradas. Aldea Las Coloradas, aquí en el municipio de Francisco de Miranda, pueden pescar y comer. Bueno, como el nombre lo dice, Pesque y Coma. Aquí se la preparan a su gusto. Nosotros vamos a disfrutar entonces de unas deliciosas truchas. Continuando el ascenso por estas paradisíacas montañas, llegamos a la vistosa e imponente cascada La Onda, la más majestuosa y elegante, la más conocida y visitada por los turistas. Amigos, y como Turismo en Potencia no se frena ante las adversidades del tiempo, ni mucho menos del clima, nos encontramos aquí en el municipio Francisco de Miranda, con el encargado o el representante de Cotatur, aquí en la localidad de San José de Bolívar. Bienvenido, señor Nenco Rojas. Gracias, igualmente bienvenido al equipo de Turismo en Potencia. Bueno, dígame algo, en cuanto al turismo del municipio Francisco de Miranda, ¿cuáles son tus principales fundamentos como representante de Cotatur? Ok, mira, especialmente aquí en este municipio Francisco de Miranda, uno de los fundamentos o atractivos, pensamos, lo más atrayente de los turistas, pues son las cascadas. En este momento, pues, nos encontramos en la cascada La Onda. La Onda, y el frío está terrible. En el sector Los Pauhiles. Tiene una altura aproximadamente de entre 67 y 70 metros de altura. Ha sido utilizada o es utilizada para la práctica de Canon, ¿no? Es muy buscada por esta zona. Una invitación, rapidito, a todos los que pueden verlo a través de las pantallas de Turismo en Potencia para que vengan, para que no se queden con las ganas de estar así mojadita como estoy yo, pero fresquita y con un clima súper agradable. Bueno, ¿qué les puedo decir? Que están cordialmente invitados a que vengan a disfrutar de esta maravilla, de estos paisajes, del agua, de que sea que este municipio es de las aguas, y que vengan al Tacha y disfruten del municipio Francisco de Miranda, San José de Bolívar. Entonces, ¿cómo es? Turismo para vivir y contar. Saben que tienen que venir. Retornamos a San José, ya que más sorpresas nos deparan en este majestuoso y suculento recorrido. Bien, amigos, y llegó la hora de cenar en San José de Bolívar. Nos vinimos para el establecimiento de hamburgueserías, cachapas y perros. Tú y yo, de la propietaria Carmen Mora. Bienvenida, Carmen, a Turismo en Potencia. Buenas noches y bienvenidos a San José de Bolívar. Aquí tenemos el placer de invitarlos a una cena rápida de cachapa. Tenemos hamburguesas, perros calientes. La cachapa va rellena con jamón, queso, carne, pollo, al gusto del cliente. Disgústela desde puro maíz, hecho en la zona y de todos los productos. Fabricada en casa y por la familia. Familiar, sí. La hamburguesería es de mi esposo Ramón Labrador y mi hija Renata. Entonces, amigos, ya saben, si quieren deleitarse con la hamburguesa, perros y la tradicional cachapa venezolana, como la pueden ver aquí, pueden venir a hamburgueserías tú y yo, que los estará esperando para atenderlos de la mejor manera, con la cordialidad que caracteriza a la gente de San José de Bolívar. ¿Qué mejor que luego de la cena una degustación de las curiosas y particulares bebidas típicas? Amigos, nosotros continuamos nuestro recorrido por el municipio Francisco de Miranda, ya saben, en San José de Bolívar, el lugar de las aguas. San José de Bolívar, bueno, ya ustedes lo conocen, principal surtidor de aguas para el apoducto de San Cristóbal y para muchos lugares más del estado Táchira. Pero no solamente hablo de agua cristalina, de esa que conseguimos en la llave, sino de agua en sus diferentes presentaciones, sabores, colores y mezclada con cuanta rama exista aquí en Francisco de Miranda. Y por eso me acompaña mi amigo Jackson Chacón, que es propietario de El Lugar de las Aguas, El Lugar de las Aguas Saborizadas. Y las aguas ardientes. Y las aguas ardientes. Bienvenido a Turismo de Potencia, señor Jackson. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jarro Sanchacón, aquí les ofrecemos en San José de Bolívar, diferentes clases de bebidas típicas, entre ellas tenemos el uñegato. Todas son a base de agua o de agua ardiente. De agua ardiente, del que llamamos michito, michito claro. Ah, ok. Y tenemos diferentes como es el uñegato, la chuchuasa. Todos los que están aquí atrás es lo que usted tiene como un stock. Con champiñón, claro. En un stock. Ajá. Ok. ¿Cuál es la más famosa? Esta de champiñones jamás la había escuchado. Pues no, eso lo que hace es que son ya que nosotros mismos la agarramos y la inventamos, ¿entiendes? La inventó usted. Ajá. Es un champiñón y leche condensada. Leche condensada. Y yo lo voy a probar. Y el michito claro, claro. Es mejor que lo pruebe para que sepa que lo que sea. Pero de a poquito, ¿no? De a poquito. No importa, ahí tiene diferentes clases para que pruebe. Yo digo la verdad, ¿no? Bueno, dígala. Yo no miento nunca. Dígala. Fuerte. Bueno. No sabe a guardia y a michito. Sí, pero no sabe mal. Ajá. Sabe muy bien. Probe ya el arequipe, el concha crema arequipe. Ese es el concha arequipe. También se le paga con coco, con fresa. Y tenemos con raíz también, que no es muy común. Con pétalos de rosa. Muy bien. ¿Ese lo probé ayer? Con jengibre. Ok. Tenemos con quina y con muchas otras... ¿Cuál es el más fuerte de todos? No lo voy a probar, pero ¿cuál es el más fuerte de todos? Pero no, sí hay que probarlo para que sepa que es fuerte. No, no, no. Cañón puede ser. Se llama cañón y es rojo. Y es autodisiaco. No. Pero claro, tiene que probarlo. Bueno, pues vamos a probarlo. Menos mal y no han dos olas, señor Jackson. No importa. Este es el más fuerte. ¿Quién se va a perder? Cañón. Cañón. Más fuerte. El más fuerte. Es súper fuerte. ¿Qué tiempo de preparación lleva? No, mientras más tiempo se deje, va a ser mejor. Ok, ¿y qué lleva? ¿Cuáles son los ingredientes? Es una vaina, una guama, que se llama cañón-pístola. Ok. Se machaca y se deja en maceración con el miche y mientras más tiempo va a ser más fuerte. Y el efecto que va a dar va a ser mucho mejor también. El lugar de las aguas está ubicado en qué parte exactamente de San José de Bolívar. Estamos ubicados frente a la Plaza Bolívar de San José de Bolívar. O sea, no hay perdida. Si ustedes vienen en el municipio de Francisco de Miranda, no dejen de pasar, por favor, por el lugar de las aguas. A que prueben alguna de las aguas deliciosas que tiene King Jackson. Sí, hay bastantes. Ahí puede probar cualquiera de las que ya haya probado anteriormente en otro lugar o de las que no haya probado aquí la puede probar en San José. Mejoradas para hacerle más cuidado. Y mejoradas. Otra de las actividades agrícolas más importantes del municipio Francisco de Miranda es la panela y la siembra de caña de azúcar. Siempre hay hasta caña y los trabiches. Esta aquí ya para sanosé, una poca, otra poca para la queniquea. Y ahí de queniquea la sacan, para otras partes. Panela polarizada y panela así también. Sí, aquí no se le echa nada, nada de leño ni nada ahí porque va al barapa de la caña arriba. La caña según el proceso pues ahí seis meses. ¿Desde que se siembra hasta que está así? Desde siembra, hasta así más o menos, casi año y medio, dos años. ¿Desde que se siembra? Sí, para la bajita. Y ahí sí para seis meses, el año. Según como la cuidamos. ¿Para qué más utilizan la panela o la caña? Para el mecho, el cachecamo que sacan, por ahí, todo eso. ¿Medillas típicas? Nos dirigimos ahora al sector Los Pajuiles, vía Páramo La Cimarronera, dentro del Parque Nacional Juan Pablo Peñalosa. Por cierto, por esta vía también se llega La Grita. Amigos, y luego de un largo recorrido por todas las cascadas aquí en San José de Bolívar, nosotros nos encontramos en la aldea Los Pajuiles. En esta oportunidad estoy con el señor, bueno, no tan señor, él es joven, Walter Márquez, aquí en su restaurante, donde tiene como una truchicultura, además de que se puede apreciar todo lo que ustedes ven al fondo de esas montañas tan imponentes, todo el paisaje del municipio Francisco de Miranda. También pueden venir a disfrutar de deliciosa comida y eso fue lo que nosotros vinimos a hacer hoy aquí en el Fraile Home. Buenas, bienvenido a Turismo Potencial. Bienvenido a usted aquí, a esta su casa, el Fraile Home. Es un negocio familiar, todo es artesanal. Por ejemplo, estas truchas, ven que son lagunas que no tienen tanta tecnología, pero son naturales. Naturales, exactamente, entonces nosotros tratamos también de sacarlos a levines, que son las truchas bebés. Bebés. Entonces, como podemos también tratar de alimentarlas y todo eso, los cochinos también, tratamos de crearlos aquí mismo, sacrificarlos aquí mismo y ahumarlos aquí mismo sin colorantes ni nada. Sin nada de saco traumático. Sin nada de colorante. Y es arturario todos los días del año. Todos los días del año. Todos los días. Usted puede venir tranquilamente un primero de enero y estamos abiertos. Ah, muy bien. 31 estamos abiertos, día del madre, día del padre, día del niño. Listo, genial. Bien. Servimos desayuno y almuerzo. Con reservación servimos cena también. Ah, con reservación se sirven las cenas. Entonces, nosotros vamos a comer. ¿Vamos a comer? Bueno, está bien. ¿Usted nos va a preparar algo rico? Hay una trucha, está acá, allí. Uy, señores, nosotros vamos a probar entonces las truchas aquí en el frailejón y ustedes pendientes porque esto está buenísimo. Volvemos a despedirnos de este bello pueblo y a conocer más de su gastronomía. Algo que es fundamental es la gastronomía. Cuando uno va de viaje le gusta, bueno, por lo menos a mí me gusta comer rico, probar comida rica, por supuesto, con buena atención. Y eso es lo que consiguen aquí en San José de Bolívar, en el restaurante que se llama Merengadas y Pollo, o Pollos y Merengadas. Pollos y Merengadas, que suena mejor. Pollos y Merengadas, Doña Vicky. Aquí está Jean Carlos, que es el alma mater, ¿no? Ok, perfecto. El master chef del restaurante, de los Pollos y Merengadas, Doña Vicky. Jean Carlos, bienvenido a Turismo en Potencia. Gracias. Bienvenido a San José de Bolívar. Buscando, pues, la manera de mostrar y llevar a toda Venezuela un poquito de lo que tenemos aquí en el Táchira. Bien, chévere. ¿Qué consiguen las personas cuando vienen aquí, la variedad, veo que tienes frutas, que tienes muchas cosas? Sí, trabajamos con frutas y trabajamos con Merengadas, trabajamos con la famosa bomba. Y háblame de esta bomba que tengo yo aquí, que se ve deliciosa. Tengo pollo, tengo arepitas y tengo ensalada. Pollo, arepita y ensalada cruda. Ensalada de repollo con zanahoria y el pollo labroste bien crujiente y arepita. Ok. Y papita frita, pero esa se la quedamos bebiendo porque... Ahorita no había. Pero mira, cuéntame algo, el horario de trabajo y la ubicación específica aquí en San José. Bueno, la ubicación en la entrada del pueblo, o sea, todo el frente al terminal de pasajeros de San José de Bolivia. Ok, no hay pérdida. Apenas llegue lo primero que va a haber. A mano izquierda. A mano izquierda, ajá. Va a ser. El restaurante. Esto, horario de trabajo, trabajamos de lunes, perdón, de martes a viernes, a partir de las seis y media de la tarde hasta las once de la noche. Ah, buenísimo. Y los sábados y domingos sí abrimos a partir del mediodía para que la gente, vienen personas de las aldeas y todo lo demás. Entonces, tengo donde comer su almorzillito. Nos encontramos ahora en la posada turística Abilmar. Aquí, no solo el alojamiento es confortable, también su gastronomía. Y como complemento, sus pasillos están adornados por las hermosas pinturas de la señora Marlene Labrador. Amigos, en San José de Bolivar no solamente se consiguen aguas, también se consiguen, aparte, excelentes posadas, excelentes artistas. Y en esta oportunidad, vamos a hablar de dos cosas que son muy importantes o digamos que son vitales aquí en la posada Abilmar. Me encuentro con la señora Marlene Labrador. Bienvenida a Turismo Potencia. Y por supuesto, la hermosa María Ángelis, que también su hija es una belleza. Tiene unos ojos bellísimos esta pequeña. Bienvenida a las dos a Turismo Potencia. Bueno, gracias, gracias que están acá. Esto, bueno, nosotros ofrecemos el servicio, sí, de una posada. Ajá. Y como usted lo había dicho, pues ella está decorada con trabajos hechos por mí, tanto cuadros como la parte de escultura. Artista plástica. Artista plástica. Tiene cinco años en Caracas. Ajá. Obvio que este pueblo es muy hermoso, sí, le ofrece cascadas, ríos, paisajes naturales donde uno se puede inspirar. Y gran parte de mis cuadros, pues están alusivos a esos espacios que Dios nos ha regalado. Nosotros estamos ubicados en la carrera 4, entre calles 5 y 6. Ok, ya saben. A una cuadra de la plaza. A una cuadra de la plaza. ¿Llega la plaza, la iglesia? Derechito una cuadra. La cuadra de la juez. María Angelina, yo quiero que tú le digas a toda la gente que viene para San José de Bolívar. Invítalos. A la posada. Los invito a todos y que vengan a la posada. Sí, María. ¿Ah? Bienvenidos a la posada de Marcos. Ajá, tan linda. Muchísimas gracias, señora María Angelina. Bueno, gracias a ustedes por estar aquí. Gracias. Muy bien. Nos despedimos de San José de Bolívar. Fue una de las mejores experiencias. Los invitamos a visitar estas hermosas tierras, donde quedarán atrapados con cada uno de los encantos que posee. Turismo para vivir y contar. Amigos, y hemos llegado al final de nuestro recorrido por el municipio Francisco de Miranda, específicamente San José de Bolívar. Ahorita nos despedimos desde la cascada La Onda, la que está aquí al fondo. Angie, ¿nos vemos en otra experiencia? Sí, fue un placer, Ariadna, haber contado contigo. Estará hasta una próxima. Turismo en Potencia vuelve a trabajar para ustedes. Turismo para vivir y contar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!